Todas las vidas tienen el mismo valor, pero creo que particularmente la muerte de un joven mapuche en una situación de conflicto como la que está viviendo la sociedad chilena, tiene una doble dimensión. Primero, tiene la dimensión de que esto puede significar el que se vuelva a reactivar y a profundizar una situación de conflicto, donde lo que hay para el pueblo mapuche y para los pueblos originarios es finalmente una sensación de desigualdad frente a la ley. Cuando años atrás asesinaron por la espalda a tres jóvenes mapuches como Lelbun y otros, los carabineros que los asesinaron no tuvieron un día de cárcel. Y yo, cuando era presidente del Senado, fui a ver a unos dirigentes mapuche que por quemar unos pastizales habían sido condenados por ley antiterrorista a 100 años de prisión primero, en primera instancia. Después se rebajó y producto de las huelgas de hambre tuvieron una rebaja que terminó en una pena de cerca de 5 años, pero habían sido condenados a 100 años. Y esas son las vergonzosas discriminaciones que yo diría que son casi de una política racista en un país que debiera superar el racismo, debiera superar la discriminación. Todos lamentamos la situación de la familia Luzinger, que nadie puede compartir los hechos de violencia y la pérdida de dos vidas humanas de una pareja, de una familia. Y nosotros valoramos que se hiciera parte el intendente, los ministros, los subsecretarios, y que este fuera casi un tema de debate y reuniones de la moneda. Lo que no vemos hoy día es la misma actitud para con la muerte de un mapuche. Es como si la vida de este joven mapuche tuviera otro valor. Yo creo que todas las vidas son iguales y a lo que a nosotros nos gustaría que hubiera la misma intención, la misma voluntad del gobierno de enfrentar una y otra situación, porque ambas son situaciones dolorosas, ambas son situaciones que indignan, ambas son situaciones lamentables. Pero vemos un absoluto doble estándar en cómo se enfrenta a una situación y cómo se enfrenta a la otra. Y evidentemente creemos que hay un sello de racismo. Les han quitado las tierras, la cultura, y están al borde de la extinción estas culturas, a menos que la sociedad chilena entienda que estas culturas, estas civilizaciones, estos pueblos, hacen un aporte que es fundamental para la convivencia y para la gobernabilidad. Y por lo tanto yo hago una crítica al doble estándar del gobierno. En segundo lugar, yo creo que para la necesaria transparencia y para poder enfrentar esta situación, aquí no se va a volver la vida a Rodrigo. Pero lo que no puede quedar es la opacidad, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de Rodrigo. Y este crimen se tiene que establecer con la mayor celeridad y prioridad, de la misma manera que se inventó el caso Luzinger. Y no puede pasar mucho tiempo porque si no puede generar un estallido social de reacción frente a la opacidad o a la lentitud para resolver estos problemas. ¿Qué le queremos pedir al fiscal nacional? Nosotros le queremos pedir al fiscal nacional un fiscal especial, un fiscal de dedicación exclusiva, un fiscal que no tenga que ver con las circunstancias ni con los conflictos locales, un fiscal que no sea de la región, un fiscal que pueda actuar con plena autonomía, que no tenga juicios ni prejuicios, porque creemos que es fundamental para el país que este caso se resuelva adecuadamente.